Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las aziponas se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Gracias por ver el video. Les habla Paulina Flores, que como lo digo, soy sustituta por hoy de Ana, pero en el segundo corte les juro que ya va a haber una cara más amable que la mía horrible aquí. Pero mientras les agradecemos que nos esté sintonizando a través de la página de Facebook, a través de Guanatos Radio y nos haga llegar todos sus comentarios, invitaciones a cenar, al cine, todo. Bienvenidas para ir comentando el tema de hoy. También les agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes de WhatsApp. Ya se la saben cómo. Allí en la página lo pueden sintonizar y aquí recibimos todos sus comentarios. Agradecemos mucho que nos estén escuchando una noche más. Y aparte tenemos un tema bastante, bastante interesante. Lo bueno, lo bueno que Giselle nos va a ayudar hoy. Giselle, ella hace arte, Giselle Sainz hace arte. Antes vamos a estar hablando de todo lo relacionado con el arte y qué nos podemos cuestionar sobre ello. Pero primero vamos a, primero te quiero dar las gracias, Giselle, que hayas atendido a la invitación. Y a la llegada tarde, y todavía estoy sudando, ustedes no se fijen. Qué bueno que no se vea hasta allá. Pero quisiera que nos platicaras un poquito de por qué elegiste el arte, qué estabas haciendo, qué te pasó. Yo no sé nada de arte, pero sí de apreciación estética. Entonces, no, no es cierto. Pero ahí nos vas diciendo, ¿por qué el arte? ¿Qué te llevó a involucrarte en el arte primero? ¿Y qué tipo de arte haces? Cuéntanos un poco de quién eres tú primero, para que nos cuentes así desde ti. Bueno, actualmente soy psicóloga. Y lo que hizo conectarme con el arte, o lo que me llevó al arte, la verdad no tengo una fecha en específico, o algo que te pueda decir, es esto. Porque prácticamente desde que tengo uso de razón, primaria, secundaria, recuerdo las clases de arte, y siempre eran mis favoritas. Era como que ahora vamos a hacer estos trazos, ahora vamos a ver que las sombras pasen acá. Entonces, para mí, cuando dibujaba, o cuando empezábamos en esas clases de arte, que, y te estoy hablando de cualquier arte, recuerdo que también en la primaria teníamos una clase de danza, y me gustaba también mucho. Apenas te iba a preguntar eso, entonces, ¿cuál era tu favorito? ¿Todo? Sí, sí, en realidad en ese entonces no era como que, vamos, voy a pintar y en mi casa cuadros. No, en realidad era como que el tema de crear, el tema de generar algo, me causaba una sensación placentera, y como que me hacía conectarme con la creatividad que yo tenía, y justo como, o sea, mencionas con la apreciación también. Porque me gusta mucho, soy muy visual, entonces me gustaba como los colores, el movimiento, los trazos, todo eso me llamaba mucho la atención. También recuerdo que en la primaria estuve en una obra de teatro, y me gustó también mucho eso, entonces para mí creo que el arte en específico es la manera en la que vas creando algo. Sí, se te hace como una forma de, aparte de expresión, que luego es la viadad, pero como una parte de conectar con una cosa física, digo, a mí, ahora que lo estás mencionando, a mí me parece que es así, ¿no? Algo que se convierte en físico, pero a través de algo tan, tan abstracto, y tan variable como el arte, porque luego también está esa crítica de que es arte, entonces, ¿no? Pareciera ser que es todo lo que podemos expresar, todo lo que podemos plasmar, pensar, o expresar con el cuerpo, ¿no? En el caso del teatro me parece bastante interesante, porque, pues, logra reunir un montón de apreciaciones, y aparte de creaciones, ¿no? Entonces, no sé cómo tú lograste ir pensando en qué es lo que voy a hacer con todo esto que tengo, y si tuviste la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque también de este lado de las latitudes es bien difícil hacer arte, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, justo eso es lo que siempre me detuvo, o sea, siempre hubo tanto el tema, ¿cómo vas a vivir del arte? Bueno, ¿cómo vas a vivir de todo? Es Latinoamérica, no hay trabajo de nada, no se me preocupen por eso. Sí, sí, es verdad, es verdad. Solo que siento que hacia el arte sí hay mucha crítica en ese aspecto, porque, pues, es como que no es algo rentable, digamos, aquí en México, o al menos hacia lo que me he dado cuenta, hacia las mujeres que han hecho arte, ni siquiera como nombrado, pues. Eso es algo que ahora me he dado cuenta más, pero en aquel entonces era literal, obviamente, el primer contacto sobre quiero algo de arte, pues es con mi familia, ¿no? Sí, claro. Entonces sí fue como, pero ¿cómo? Pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿ya en serio qué vas a hacer? Sí, sí, sí fue así, sí recuerdo que fue como, a ver, pero. Pero sí, ¿qué más? Sí, sí, entonces eso fue como un choque de decir, bueno, es verdad, a lo mejor ni siquiera puedo. Puedo hacerlo, ¿no? Ajá, sí, es verdad, aunque ya era algo que me pasaba por la mente de crear, de diseñar o de imaginar cualquier tema con la creatividad o el arte, este, sí fue como el primer no, digamos, de externo, el primer no externo, aunque el no, al que sí el interno estaba, fue como, bueno, es verdad, lo voy a. O como la capacidad de poder hacerlo o poder lograrlo, ¿no? Sí. Lo que pasa también con todas, este, con todas las profesiones, a mí me lo parecen, ¿no? De, ¿podré? No. Fíjate que nunca, nunca me llegó esa duda en ese entonces, en ese entonces no me llegó la duda de si yo podré, porque yo lo veía como, hasta cierto punto, como un juego, porque yo estaba más chica, entonces yo lo veía como, como un gusto, un hobby, algo como que me apasionaba. O sea, algo divertido, ¿no? Sí, ajá, entonces yo no lo veía como un límite mío, yo lo veía como externo, del tema económico, del tema, pues, que es muy caro. Sí. Y bueno, al menos en lo que es la pintura, es muy caro, entonces yo dije, bueno, pues la verdad, necesito empezar a trabajar, necesito empezar a generar, entonces no, es verdad, ahorita no. Y fue todo un lapso en el cual, pues, me dediqué literalmente a otras cosas, pues, o sea, ya fue de que, bueno, me voy a esperar. A ver, ¿y a qué edad fue eso? Pues tengo apenas pintado. Digo, sé que me dio de mal gusto preguntar, ¿verdad? Pero se me hace interesante que lograste encontrar, pues, esa certeza, porque ni a los 50 la encontramos, ¿no? Así de, bueno, voy a hacer esto y me voy a esperar, ¿no? Para poder hacer lo que yo quiero. Bueno, justo, pues, el esperar, yo creo que fue un tema de que yo nunca pensé que fuera a llegar. O sea, era como, pues, quizás en algún punto en la salita de mi casa, ya, y así como cuando ya te jubilé, no sé, o sea. Viendo el mar en el horizonte a los 100 años. Pues, no sé, o sea, no lo vi como algo pronto, pero dije, pues, quizás en algún momento, porque algo que me gusta de mí es soñar y pensar que algo puede pasar, o sea, pensar que sí puede pasar, y es como que mi momento y ya. Entonces, literal, eso fue el primario y secundario. Prepa fue un corte de circuito de eso, pero me gustaba mucho la música, iba a conciertos. Entonces, yo ahí seguía viendo arte. O sea, yo en música seguía pensando en esto es arte, pues. Este, me gusta ver mucho museos, este, la expresión y los colores, y me gustaba mucho también el tema de cómo, cómo combinar mis colores en mi ropa. Ah, sí, porque también eso es un arte, ¿eh? Si alguien de la prepa me está escuchando, sabe que me gustaba combinar. ¿En qué prepa ibas? En la vocacional. Ah, bueno. Mucha gente, mucha gente. Sí, 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 mucha. Entonces, este, pero ya estaba una desconexión hacia yo dedicarme a eso. O sea, ya estaba, o sea, ahí yo estaba desconectada sobre, y en un futuro, sí, pero era como las amistades, la prepa, pero sí estaba enfocada en que quería seguir estudiando. Y aún ese, aunque yo decía quiero seguir estudiando, no, sí pensé en arte, pero dudaba. Yo era como, no sé, lo voy a dudar y así. Voy a comenzar a empezar a, es que se me hace interesante que puedas visualizarlo como un hobby, algo divertido, que ha sido tan difícil para las personas, este, darle un valor monetario, ¿no? Que esa es la, digo, la barrera que nos cuentas, que encontraste externa, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el, con el, parece ser que todas las apreciaciones de arte tienen que ver con el valor monetario o no que le podemos dar, ¿no? Sí. Entonces, se me hace interesante que lo hayas podido encontrar y decir, no, ¿sabes qué? Este, en este momento, no, no la voy a armar, entonces voy a estudiar otra cosa y me voy a lanzar a hacer arte tal cual, ¿no? Sí, pues yo creo que también era importante saber que si me iba a dedicar a eso, necesitaba tener un ingreso. Entonces, este, aunque fuera un hobby, aunque fuera divertido, yo era como, bueno, sí, pero ¿de qué voy a vivir? Entonces, pues bueno, eso para todo, ¿eh? Eso para todo. Y de qué voy a comprar los materiales, y así que eso también era, pues, importante. Y ya después llegó el tema de la universidad y sí, sí, intenté hacer trámites a artes plásticas. Artes plásticas. Pero también fue como, no, es que ahí no va a haber, y dije, bueno, entonces cambié, de hecho, o sea, yo, o sea... De veras, ¡ah! ¿Qué decisiones tan importantes en la vida tan temprana da? Ojalá yo haya tenido ese, esa congruencia y cordura, pero... O sea, ¿lo cambiaste? Cambié, o sea, literal, yo hice el trámite, cuando entras a la UDG, me anoté a artes plásticas, hubo esta parte de, no, ¿cómo, este, mira, tus familiares trabajan acá, puedes entrar acá, o, pues, puedes hacer esto así, y yo dije, bueno, es verdad, entonces, literal, cambié la opción para entrar a trabajo social. ¡No! Ah, no te creas, no te creas, está bien. Sí. Y después, ¿cómo te fue con la decisión? Pues no salían listas. ¡Ah! ¡Gracias! Las diosas de la Universidad de Guadalajara, al fin, sirven de algo y nos protegen. Sí, no salían listas, entonces fue como decir, bueno, aquí me están diciendo que no, y yo seguía en este rollo de, pues, querer estar en la universidad, y tenía una amiga que me empezó a contar de psicología, y... ¡Ay, esas malas influencias! De la universidad. No, de la... Bueno, pero si vas a entrar. Sí, ajá, entonces cuando me comenta de la psicología, empecé a investigar un poco, y supe que se podía mezclar con arte. Entonces, fue cuando dije, pues, creo que, o sea, esta va a ser la carrera. Por ahí va. Sí. A ver, ¿cómo está eso de que la psicología se puede mezclar con el arte? Yo desconozco de las dos materias, entonces, Cacícanos, ¿cómo descubriste eso? Pues, investigan en internet, santo internet en ese entonces. Diosas del internet. Sí. Aunque en ese entonces estuvo curioso porque lo que vi fue psicología del color. Entonces... Ah, para el cine, para la fotografía, para todo. Sí. Artes plásticas también, y se diga. Sí, sí. Y actualmente sé que está la arteterapia, que es la que más ahorita me llena. Pero en ese entonces eso fue como el primer clic que dije, claro, o sea, es la única forma de mezclar el arte con algo que probablemente si no se puede, voy a poder solventar. Entonces, por eso entré a la universidad de psicología y entrar en psicología definitivamente es algo que me gustó mucho y por eso también lo estoy ejerciendo. Pero también para eso me costó mucho trabajo porque, pues, lo primero era, pues, sobrevivir. Entonces, primero entré al... Pues, claro. Primero lo que hice fue entrar a trabajar a empresa de 9 a 6, de recursos humanos. Vendiendo tu alma y tu creatividad un rato por el cochino dinero. Sí, de hecho, sí, sí fue así, pero justo seguía pensando en, bueno, en algún momento y voy a poner esto y voy a hacer así. Y justamente en ese trabajo me regalaron un cuadro y pinturas. Entonces, ahí fue cuando volví a conectar y dije, no manches, tengo al menos poquito para poder comprar material y lo voy a hacer. Y aquí lo voy a hacer. Y pues, ella es mundialmente famosa ya. Gracias a las diosas del universo y del tráfico. Ana, qué bueno que estás aquí porque te iban a despedir en cualquier momento por los desastres que estoy haciendo en tu mesa. No, no creo. Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan. Una disculpa, Giselle, por haber llegado tarde, no estaba en mis manos, no sé qué pasó, yo esperaba un accidente, yo esperaba algo trágico, pero pues nada más que todo Guadalajara está reventado, entonces eso no pude pues hacer nada más que esperar. Y pues, darte las gracias, Pau, por... A la orden. Ahorita yo me voy discretamente saliendo y no hay ningún problema. Claro que no, las venía escuchando en el carro. Justo estaba yo atorada y dije, bueno, las voy a escuchar para ver qué destrozos estás haciendo, Paulina, con mi invitada y con mi programa. Pues yo les decía eso, es para una cara amable y bonita y no nada más estoy yo. No, pero lo menos que ya están acostumbradas a escucharte. Bueno, hace un poco, un poco, pero luego no te voy a discutir. Bueno, es otra faceta como ahora ya entrevistadora, no tanto como... No me dejen, no me dejen. No, pero pues, bien, sé que represento un reto para ti estar aquí y te lo agradezco realmente de corazón que te hayas dado la oportunidad, tenía muchas ganas de verte, de saber qué es lo que estaba, qué es lo que estabas haciendo, qué acontecía en tu vida y justamente venía pensando en eso, ¿no? Cómo logras mezclar la carrera de psicología con el arte y me daba... Estaba yo pensando en que dices, bueno, me voy a dedicar al arte y pues, ¿de qué vas a vivir, no? Pero también vas a estudiar psicología y pues, ¿de qué vas a vivir? Pues estudiar filosofía y peor el asunto. Entonces, aquí estamos la mesa de las que no sabemos de qué vamos a vivir, pero estamos viviendo ahí coexistiendo. Ya sí, lo supo muy sensatamente. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, bien rápido. Bien rápido. La prepa, pensar de, no, voy a hacer esto y eso. Sí, pero también escuchaba que lo tenías como un proyecto de cuando estuvieras viejita, ¿no? Sí. A lo mejor en ese momento fue como pensar, pues ya voy a tener el tiempo y a lo mejor el dinero, la jubilación, todo, justamente para poderme dedicar a lo que realmente es mi pasión, pues, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, ah, es que tienes que estudiar, ¿no? Tienes que tener una carrera, ¿no? Tienes que, pero pues, igual y tienes una carrera, güey, te puedes morir de hambre por el sistema económico en el que estamos tan jodido, ¿no? Entonces, eso muchas veces hace que postergues los sueños o ciertas pasiones que puedes llegar a tener o cosas que son hobbies que se pueden convertir en una manera de, este, pues, de generar más economía, ¿no? entonces creo que, y también decías lo difícil que como mujer ha sido poder llegar a posicionarte en el arte y me gustaría que me platicaras de eso. ¿cuáles dificultades como mujer has tenido que atravesar para hoy en día tener tu galería? Principalmente, pues, el ingreso que siempre es desigual, ¿no? El ingreso siempre es desigual, no hay una igualdad, eso es lo principal. Segundo, pues, no hay mucho sobre las mujeres artistas, entonces, hay mucha discriminación y hay mucha como, ay, ¿en serio tú lo pintaste? Es como, ¿qué te ayudó? Ajá, sí, y cuando veo que hay hombres a los que, guau, artista, artesano, este, digo, sin ofender, conozco buenos artesanos, sí. Y buenos artistas, pero no es su programa. Sí, no es su programa. Como que vengan los platitos. Sí, claro. Este, y, y esa parte es como, ay, el gran artesano que tiene años en el, en la rama del arte y mira, y hay mucha como alabanza hacia ellos y hacia nosotras está súper plano, ¿no? Esto no sé si tiene que ver con mujer o hombre, pero, pues, yo no tengo la carrera de arte y ha sido como, ah, pues, este, pero estudias de arte, es como, ah, pero tú no eres artista, pero cómo, pero déjame ver, y esa parte ha sido otra cosa, ¿no? Entonces, las personas tienden a confiar más, creo yo, en el género masculino, en lo que tiene que ver el arte, tanto en lo musical, en lo artístico, en la danza, hasta cierto punto, este, en el cine, en muchas cosas, cuando en realidad a nosotras se nos pone más como la, la ayudanta del arte, ¿no? O la que está aquí para, este, dar las ideas, sí, pero tu nombre todavía no, entonces, es el mío, porque yo soy el que está, este, patrocinando todo esto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que me he dado cuenta, la verdad, por eso también no me he animado mucho, a meterme más con artistas, este, porque he tenido contacto, muy poco, pero de gente que me ha dicho que está en lugares para vender arte, pero no me he animado por eso, porque siento que me van a comer viva, entonces eso es algo que, digamos, me he estado pensando y todavía cuestionando, como el nombre, este, si de verdad es eso, o lo que, último que te mandaba, y creo que es a lo que seguramente me voy a enfocar más, que es el craftivismo. Ajá, ok, que más adelante, este, nos platicas de lo que son las técnicas que estás, este, utilizando, y, eh, comentabas que eres psicóloga, actualmente estás ejerciendo, ¿a qué te dedicas? Pues soy psicóloga, acompaño, doy consultoría en la psicología. O sea, si ya tienes tu consultorio, o no, en realidad no, es por horas, lo que yo pago en el consultorio, y aparte también estoy, eh, con una gran colega, este se llama, de hecho, como mi primer nombre, se llama Ari, y ella me dio la oportunidad, y la confianza de compartir el espacio que ella fundó, este, en tanto en pequeños y en adultos. Entonces, te dedicas ya a la psicoterapia en adultos y en pequeños, y, este, utilizas el arte. El arte, sí, si se da la oportunidad, depende del consultorio. Vamos, vamos a explicarle a Paulinita las dudas que tenía, yo aquí te voy a ayudar sobre el arte y las psicologías. Pues todo, porque, no, ahora ya no sé si me escucha bien, o no, creo que cometí un error, desde que entré, desde que nací, cometí un error. No, me parece interesante que, que digan, que yo no quería hablar de eso, pero, este, que digas que sí, el, el mundo del arte sí es, este, voy a decir mi palabra favorita, es sumamente machista, a mí me lo parece, porque, este, si bien yo no hago arte, sí me gusta la apreciación artística, y se nota un montón, ¿no? Se nota cuando, eh, tratas de investigar sobre, o artistas, mujeres, en la historia, pues no aparecen, ¿no? Tratas de investigar sobre, eh, filósofas famosas en la historia, no aparecen, tratas de buscar sobre, gente que haga ciencia. También psicólogas, eso son muy pocas. vacas sagradas, así, de dónde, pues no aparecen, ¿no? Y creo que sí tiene que ver con, este, con, eh, el ámbito de, este, que se considera, eh, lo valioso y no, ¿no? Que pareciera ser que, que el arte, y, y la apreciación en los hombres, eh, eh, cobra una valía, ¿no? Y que eso es un desarrollo histórico que estamos acostumbradas y acostumbrados a verlo, y no creo, no creo que solamente sea en el arte, digo, es, es bastante, eh, difícil, sí, bastante difícil y, y diferente en el arte, porque de por sí ya es muy difícil en México, que, que se pague por ello y que tenga un valor monetario, aparte, que es el valor en sí mismo, pues, por supuesto, pero que aparte tenga un, este, un, un valor monetario, eh, va, tiene que ver mucho con el nombre, por eso, se me hace interesante que hagas, que hagas esa apreciación, porque sí tiene que ver con nombres, ¿no? Con figuras. Sí, igual, este, pasa en el mundo de la ciencia, pues, tiene que ser un nombre importante, porque producción artística se hace un montón en Guadalajara, un montón, cada esquina te la puedes encontrar, ¿no? Pero sí veo que es un, un, un mundo que, eh, figuradamente lo voy a, a llamar, este, masculinizante, si no eres, este, si no te tragas, y se me hace chida la analogía que hiciste, si no te tragas a todos los que están de frente de ti, o sea, no puedes colaborar, no puedes ser buena, no, te lo tienes que tragar, porque es un mundo que pareciera ser masculinizante, se llama patriarcado. Es que ella también, feminismo, corre por sus venitas. O sea, esto se llama patriarcado, nada más, Y que no es de ahorita, y que no lo vamos a curar ahorita, ¿no? Pero sí podríamos. Pero que se siga luchando. Es de eso que a lo mejor, si podemos colaborar, no te tengo que tragar, puedo colaborar contigo, ¿no? Sí, horizontal, esta parte horizontal entre nosotras, y yo creo que eso está bien padre, porque es parte de la rebeldía, es parte de la rebeldía, de ir contra el famoso sistema patriarcal, este, donde, pues, no se puede, aquí no, ah, pues, ¿por qué no? Vamos haciendo. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? De una u otra forma, hasta mi 60, pero, pues, vamos yendo, pero sí. Sí, claro, yo creo que, no sé si esa sea como la lucha más difícil, ¿no? Que posicionarte en un sistema patriarcal. Y en todos lados, pues, ¿no? Porque pasa también desde la psicología, pasa desde la filosofía, pasa desde el arte, pasa, ¿no? En todos lados. Y que no se te da como el voto de confianza. Yo me acuerdo que cuando yo quería estudiar la creada de psicología, pues, era como quería estudiar una ingeniería, como la mayoría hombres, ¿no? La mayoría hombres. En el ámbito de la salud, ¿no? Sí, sí, puros hombres y puro hombre que quería ser psicoanalista, ¿no? Entonces, no había como esa oportunidad. Y estoy hablando, bueno, a lo mejor ni saco cuenta, porque ya hace mucho tiempo de eso, pero sí me tocó vivir también esos momentos en que la carrera se fue como adaptando también hacia las mujeres. Pero si de un primer inicio era como vas a estudiar una ingeniería o vas a estudiar como medicina, que son espacios meramente para hombres, como una mujer psicóloga. Y ahorita, curiosamente, hay más psicólogas que psicólogos, pues, ¿no? Sí, y yo creo que eso ha sido gracias a nosotras, no gracias a ellos. No, pues no, para ellos nada. Sí, sorry. Sí, o sea, lo que hemos dejado de tanto en la carrera de psicología o en el arte o desde tiempo atrás, ¿no? Ya no usar ni siquiera corset o usar pantalón, botar, o sea, todas las cosas han sido gracias a nosotras. O sea, recuerdo que hay batillos que me han dicho, sí, pero es que si no fuera por este juez o este señor, no hubiera sido yo, güey, y o sea, es que fue por, ay, perdón. Sí, ¿puedes decir más palabras adelante? no, porque no me decida, ¿sí? No, 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 porque no es un trabajo social de cómo, este, como se pone en la agenda un tema y cómo, y cómo este, este juez famoso y quien sea se vio obligado a hacerlo. Sí, pero fue por una. No, pero no fue porque, ay, qué buena onda, sino por todo un movimiento social que se estaba dando, no, este, que era que, que lo estaba empujando. Sí, así se ganan los derechos civiles y políticos, ¿no? y culturales más, porque llegarle, ustedes bien saben que una legislación no da nada, pues no existe, existe en un papel muy bonito y pues no le vamos a aventar la constitución a nadie, pero el ámbito cultural que ustedes están platicando ahora mismo, me parece muchísimo más valioso porque tiende a cambiar formas de estar en el mundo, que decías, no puedo colaborar, no puedo ser horizontal porque tengo que tragar, porque tengo que hablar mal de ti y robarte estas obras y ponerle mi nombre varios artistas famosos, que no voy a decir su nombre porque los ofenden, pero que los firmaba alguien o varias escritoras que ponen iniciales nada más para que no se enteren que son mujeres y no ven de igual yo creo que voy a estar de chismosa porque quiero chismear en la vida de Giselle ¿qué fue lo que te llevó a irte por el camino del feminismo? ¿qué te dijiste? ¿quién te malaconsejó? ¿qué fue lo que pasó que dijiste ah, no esto, esta teoría ¿no? se ajusta a lo que estoy pasando en este momento en mi vida bueno, principalmente mi historia mi historia de vida, las violencias que me han atravesado, eso es lo principal pero yo no las había como hecho conscientes de una forma no las había puesto nombre, porque está muy normalizada la violencia, entonces creo que no estaba visible en mi vida, aunque las vivía entonces recuerdo principalmente la universidad una maestra también Ruth ella pues aunque no lo nombraba ella sí mencionaba pues esta parte de nosotras las mujeres esta parte del género medio antropología estuvo en la parte de enfoque entonces creo que esa parte empecé yo a decir me gusta pero me daba miedo no, todavía no le entraba solamente era como ok y no le entraba la tenía en redes sociales veía que ella publicaba algunas cosas me llamaba mucho la atención pero seguía dándome miedo y pues obviamente da miedo porque también es encontrarse con una misma y sus males sus violencias confrontarse con todo eso es muy doloroso también quiero confesar pero pues creo que poco a poco fui fortaleciéndome para adentrarme y lo que hizo más como que el click sobre todo eso y empecé a hacer las conexiones y todavía sigo haciendo las conexiones es un diplomado que estoy tomando de perspectiva de género de hecho ella con otras compañeras lo están dando y la verdad es lo que me ha hecho como yo me considero feminista y sin ponerme en algún nivel ni nada sino simplemente desde mi historia ok y esto que hablas acerca de las de las violencias no te voy a preguntar qué tipo verdad obviamente pero de alguna manera el arte te ha ayudado definitivamente a poder como plasmar este o o a poder liberar definitivamente si es parte de la arteterapia también este es una herramienta de sanación definitivamente para los que nos cuesta expresar esas cosas dolorosas entonces a veces no lo no lo quieres decir no lo quieres nombrar porque nombrarlo es más pesado que plasmarlo este entonces ha sido una herramienta para mi de sanación que me gusta compartirla este con los consultantes con las personas que ahora también nos están escuchando y con ustedes y ahora este con el craftivismo que quiero hacer talleres para para eso entonces todo va como que todas todas las piezas se fueron acomodando se van acomodando me hace que conozco a tu maestra que da este clases en psicología pero no me puedo acordar de ese apellido ya sé quién es ya sé quién es bueno eso es comercial aparte perdón pero ahora sí explíquenme qué pasa con la con esta herramienta no como más un poco más a profundidad para que lo entienda bueno lo entienda la gente de a pie porque yo no entiendo nada de psicología ni de arte entonces cómo le vamos a hacer no si si pensamos que si es una herramienta de expresión cualquiera este cómo se llama arte plástica que podemos hacer pero cómo le metemos este el proceso de ir diciendo qué sentimos qué pensamos y cómo le vamos a hacer para resolver esta problemática horrible que tengo en mi cabeza ¿yo? ¿por qué? ¿tú eres invitada? un poco nada más no nos cuenten le voy a ayudar un poquito porque yo de arte no sé nada bueno pero sí sabemos el secreto o sea el secreto tendría que ver con lo que son las técnicas proyectivas y bueno se utilizan pruebas psicométricas pruebas proyectivas para estudiar ciertas representaciones inconscientes que tenga el paciente cuando lo plasma en algo hay muchas pruebas proyectivas que tienen que ver con dibujar está el HTP que es el árbol la casa y la persona si me las han aplicado entonces a muchos se nos han aplicado y ahí pudiera ser como una técnica de un dibujo entre más elaborado el dibujo sea pues más datos puede sacar del paciente desde no metiéndome en las cuestiones de arte porque me supongo que la arteterapia va enfocada o ya es un proceso ya cuando le metemos la parte terapéutica estamos hablando de un proceso a través de la plasmación de algo de algo que tú tienes ahí y darle un significado entonces se lo voy a dejar a Kiss que ella lo lo puede explicar pero creo que sus bases tienen que ver con eso con que podemos el ser humano se proyecta en todo se proyecta desde la palabra desde los sueños desde los actos fallidos desde el dibujo pero siempre va acompañado obviamente por ciertas preguntas o se le o se le suman ciertos cuentos no o sea cuando tú haces una figura humana después te dicen haz la figura contraria inventales una historia y vamos a empezar a sacar este material proyectivo no eso sería desde la psicología lo que nos enseña lo que nos enseña en los manuales y los maestros en la carrera de psicología pero ya aquí Giselle que le abonas o sea que más le puedes abonar desde de tú como artista pues sí como menciona Ani sí es importante la parte proyectiva y también desde el arte es importante la parte principalmente qué tanta apertura tiene el consultante cuando ya se lleva meramente al espacio terapéutico o sea de talleres también para la parte de crear algo porque se empiezan a bloquear como es que yo no sé dibujar todo el mundo lo dice ese es como el primer entre bloqueo que puedes llegar a sondear sin necesidad de todavía llevar material ni llevar o sea ni todavía hablar de vamos a usar arte terapia ni nada cuando es así porque a veces que llegan por voluntad propia a la parte de arte terapeuta y es diferente pero cuando es así primero es empezar como a revisar eso para poder sondear qué puedes manejar o qué puedes llevar a cabo tengo un consultante que le gusta la música y el rap entonces pues para mí no necesariamente se ocupa hacer arte arte así plasmado entonces fue como qué te parece si lo que tú estás sintiendo en esta emoción me lo traes en una canción entonces eso fue algo conectar con para mí el arte que no necesariamente es pintar con el que le gusta y expresar lo que él está sintiendo en el momento y que le ha costado en ese proceso terapéutico esa es la primera la segunda ya es como si se da el tema llevar los materiales posibles y te vas dando cuenta como también cómo está el estado de rigidez cómo está el estado del consultante va tomando los materiales porque el lápiz o lo que es los materiales duros casi siempre son las primeras consultas ¿por qué? porque es lo que todos conocemos es lo más práctico es me siento muy observada y de ahí se empieza a manejar lo que son los trazos pero los trazos se llevan normalmente a una dimensión bueno se llevan a que el consultante empiece a crear algo de esos trazos entonces al crear algo de esos trazos empieza a proyectarse y ya empezamos a hacer una historia o de ahí empezamos a sacar algunos temas y normalmente le cuesta menos porque se está relajando y no está tensionado con el tema del diálogo sino con el tema de la creación ni siquiera está y me supongo que ni siquiera está como conectando con el tema de consulta ¿no? exacto ni siquiera o sea es como lo hago libremente y ya después mira ¡tarán! exacto exactamente sí sí la verdad es que lo principal justo es este rollo de lo que no se dice en consulta o dialogado va a estar expresado en todo lo que vamos a ir generando puede ser desde la danza puede ser desde la música puede ser desde la pintura y no necesariamente va a ser dibujar y lo más importante es no es una clase de dibujo no es una clase donde vas a hacer bolitas y palitos para que vamos a calificar no o sea es súper fluido es lo que vaya saliendo y este y no hay como reglas pues eso es importante también porque también desde ahí ya se empieza a desbloquear esta parte no sé dibujar ¿no? y que también es o sea que también es bien importante que que no porque sea arteterapia es algo que todo el mundo pudiera dar que si se necesita una formación porque luego estamos en este en este mundo de que todo es terapéutico y que todo es así entonces digo no si es una o sea si tienes las formaciones formales que se necesitan para el acompañamiento ¿no? y aparte tienen las formas la formación necesaria ¿no? para utilizar ciertas técnicas para beneficiar o para que el paciente se haga acompañar como quieran llamarle acompañamiento proceso ¿no? porque si muchas veces creo que se puede malinterpretar que dicen voy con el psicólogo y no es psicólogo hacen musicoterapia ¿no? y si es que es que si pasa si pasa o voy con el psicólogo y es danzaterapia a ver si te pueden hacer un dictamen de que estás yendo a ver si te lo reciben en la escuela o a ver si te lo o sea a eso es a lo que voy ¿no? o sea que la carrera de psicología tiene esa parte seria formativa ¿no? y que te representa ¿no? que puedes hacer un dictamen que puedes hacer como decir bueno pues la ni tú estás tomando terapia conmigo ¿no? y la arteterapia va como una herramienta terapéutica es una cajita de herramientas ¿no? pero el hecho de que digas este voy con el musicoterapeuta pues no no existe eso si existe bueno pues de existencia de de poderes como herramienta como herramienta ¿no? así como tú lo dices no nada más tu herramienta no nada más es dibujar ¿no? tu herramienta es el arte en cualquiera de sus modalidades a lo mejor este con la escritura a través de una canción a través de un cuento ¿no? a través de una representación que ya también lo vimos en la carrera que son los famosos sociodramas ¿no? los dramones ¿no? si tú también algo tuviste sí también los hice pues tuve que pasar y de ahí también este pues también se agarraron cosas del teatro ¿no? para meterlas a la cajita de herramienta de los psicólogos y de repente sale el teatro terapéutico ¿no? sí, claro ¿no? entonces este ¿qué es? pero la formación sí, la base la base es la psicología y lo demás y con tu cajita de herramientas que puedes poner lo que tú quieras lo que tú quieras sí, porque al final es un área de la salud porque estás buscando acompañar el hecho de que el consultante cree herramientas de sanación de malestares que no se ven que son las emociones ¿no? entonces muchos por eso no nos toman en cuenta también a nosotros como psicólogos con esas herramientas esas bases y se van con el musicoterapeuta y todo eso porque no le entran a que de verdad es la parte de la salud fundamental para también el día a día porque no nomás es la salud física cuando van al médico y las pastillitas ¿no? entonces también es la salud mental que conlleva que acompañar desde el profesionalismo que uno va teniendo y lo que tienes como herramienta de información es bien importante como mencionas Ani sí, claro y bueno que fue el 10 que fue día de la salud mental ¿no? hablando también hace un poquito hace un poquito unos días ¿no? entonces aquí el chiste que se da en la oportunidad de meterse a este mundo de la psicoterapia o de la psicología y que puedan poner a prueba toda esa esa cajita de herramientas que se tiene pues no está fácil la introspección no es nada fácil yo como nada totalmente ignorante en el tema podría pensar que pues sí para mí es más fácil trabajar una emoción por encimita por ejemplo con algunas otras herramientas que no ahora sí a ver tócala o a ver si nómbrala o a ver si es esa la emoción que está sintiendo a ver si ese es bueno ese es es otro saber nombrar y me parece que dentro de la tradición llamándolo de alguna manera de la psicología la palabra es muy importante o sea tienes que hablar y te tiene pero la palabra en el sentido ¿es decirlo con el psicólogo? no evidentemente no evidentemente no he ido por eso me declaro ignorante en el tema pero la visión que tiene la gente común y corriente más corriente que común como yo pero que tenemos esa visión lo que pareciera acerca de la palabra es importante lo que digo y yo que hablo un montón es muy angustiante yo que hablo un montón digo no pues voy a estar fiscalizada todo el tiempo ¿no? pero me parece que con otro tipo de herramientas podría ser más amable y podría cobrar más sentido para mí sí claro claro este no sé si te pasa yo nunca hablo yo hablo muy poco de mi práctica no nos cuenten sus secretos porque si no es que yo aquí en el programa pues luego como nada más a pues entrevistar ¿no? pero son muy pocas las veces que hablo como de la práctica psicológica pero muchas veces me ha pasado que los pacientes o que los consultantes llegan este vengo pensando en qué te voy a decir entonces trae un montón de diálogo aquí adentro ¿no? o sea entonces digo la terapia no tiene o hay con el psicólogo no tiene por qué causarte más angustia del que tu problema te está causando ¿no? entonces yo por lo general yo por lo general siempre les digo a ver y si te callas y si no dices nada ¿no? y de repente ah pues hay una pieza musical ahí que es donde metemos como la musicoterapia pues para que se relaje y que contacte no con lo que viene pensando sino con lo que viene sintiendo ¿no? entonces ahí ya le cambia ese chip totalmente ¿no? y es una cara más amada y es una cara más amada porque si es o sea ir al psicólogo de verdad no tiene que ser no tiene que ser angustiante ¿no? y ya después del proceso ya varios sesiones ya después le digo ¿cómo estás? o ¿cómo vienes? pues no sé no sé qué vaya a salir pero vengo dispuesto ¿no? entonces es donde tú tienes la oportunidad de aplicar este tipo de herramientas que a lo largo del camino vas acumulando pues ¿no? y que digo yo estudié la maestría en psicoterapia gestal pero pues vi un poco de arte ¿no? sí vimos un poco de arte vimos un poco de musicoterapia vimos un poco de danza del movimiento vimos lo que es la gestal este pues realmente pues ortodoxa ¿no? lo que te he tratado de explicar algunas veces de ciclo de la experiencia de sinker que es el más difícil de entender ¿no? no son de ciencias sociales no manches y no estás tan bien entonces pero sí este se le va se le va sumando pues estamos a las nueve y media y nos vamos a unos cortes comerciales y ahorita regresamos con más de arte terapia con Giselle esta semana en la hora nacional para lenguas campanas y limas en Cidao las hay muy finas también visitamos León y la capital de Guanajuato también tendremos información importante sobre bancos les decimos todo sobre la nueva app del Banco del Bienestar en la música y grupo Cañaveral somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla y nos esperamos en la hora nacional el sonido que nos hermana esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México guanatosfm.net viviendo lo divino un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual nueva emisión los miércoles a las nueve de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de viviendo lo divino la prevención patrimonial no es un juego por ello en Amazfac Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado contáctanos en www.amazfac.org para un buen despertar con un buen ánimo venga y disfrute de un sabroso plato de menudo en Menudería Petrita que desde 1950 está a sus órdenes para aliviar esa resaca cruel simplemente un buen menudo y una gran variedad de gorditas y tacos de guisado con tortillas recién lechecitas no lo dude y véngase al mercado de San Antonio lo espera el buen Chavo y familia estamos ubicados en calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra local 98 o haz tus pedidos al whatsapp 3318 65 73 93 y recuerda te esperamos en Menudería Petrita ¿Sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy crudo Marcelo vamos a comerlo Y ya regresamos del corte bienvenidos a tu programa cuestionándonos El día de hoy nos acompaña Giselle Sainz, psicóloga y artista y estamos acá tratando de explicar un poquito, ¿no? Este brinco cuántico entre la ciencia y el arte y cómo se pueden combinar y cómo se conjugan. Pero antes de continuar con el tema, bueno, quiero dar las promociones que la menudería Petrita tiene para ustedes esta semana y acuérdense que es de viernes a viernes y la promo va a ser una quesadilla en cualquiera de las presentaciones del menudo, llevan su quesadilla gratis solamente por llegar y decir, vengo del programa cuestionándonos y quiero mi promoción de esta semana. Les recuerdo que el domicilio de la menudería Petrita se encuentra en el Mercado San Antonio Local 98 en la Colonia Moderna, donde mi buen amigo Chava lo recibirá muy cordialmente. Y continuamos con el tema. Oh, vamos a ver si tenemos saluditos por acá. O invitaciones. Invitación, ¿de veras? Esas invitaciones, que rolen, que rolen. Invitaciones. Que rolen. Invitaciones a cenar al cine, a donde quieran, a sus cenas familiares, cumpleaños también, ¿por qué no? Imagínate qué plática tan incómoda en Navidad, ¿no? Si invítenos a su familia, si usted odia a su familia, si usted odia a su familia, incómodela. Incomódela con temas horribles. No, no es cierto, no es horrible. Estamos hablando de algo muy, muy importante. Muy bien, por acá Maribel Castro, saludos, los escucho de la Colonia Santelena, alcalde, ¿cómo se lleva el arte con la psicología? Pues bueno, espero que hayas estado pendiente del programa porque lo dijimos y no, nuevamente, lo repetimos en un ratito más. Guillermina Alonso, saludos para el programa Cuestionándonos, un gran saludo por este programa, saludos para Ani, Paulina y a su invitada del día de hoy. Muchas gracias, Miguel Ángel Flores, saludos para el programa Cuestionándonos, la verdad, Cuestionándonos y Paulina no es Cuestionándonos. Ándale, ya contrátenme. No, pues ya le voy a dejar mi programa. Ya contrátenme. Chale. Puta, la gente no te atienda, que no, ya no vengas, ya me andas escuchando. Yo te dije, yo soy muy famosa y popular en Guadalajara, yo no sé. No, no es cierto. Sí, sí lo eres, sí lo eres. Ya le pagaste. No, no, es mi tío. Muy bien. Es mi papá. Ok, Alfredo Bernal, saludos al programa, saludos a las conducturas y a la invitada del día de hoy. Y Javier Solorio, saludos a Cuestionándonos, un gran programa. Saludos a Paulina y a Ani Casian, son la mera onda. Saludos a Saludos, eh, claro, así es esto, así es esto, llegan como invitadas y se quedan. Ya no, ¿cuál? Me explotaron. Ahora hazlo tú, Paul, ¿sabes qué? Sí, por acá tenemos saluditos también. Y que no sé, porque siempre acá en. En el live siempre aparecen tarde o mañana. No, no me aparecen. O no te aparecen, sí. Pero bueno, se aparecen, pues después. Sí, este. Ahí los contestas en el live. Ok, este, te tengo una dinámica sorpresa para que te relajes un poquito y para que nos hables de las cosas que haces. Y le voy a pedir a Israel, por favor, que me vaya pasando una de las fotos, cada una de las fotos que, de, de lo que tú haces. Entonces, para las personas que nos están escuchando, pues métanse en la página de Guanatos en el Facebook o en la de Cuestionándonos para que puedan ver el arte que ella realiza. Si no, ahorita que les hago una breve descripción y que nos platique más o menos de lo que plasma. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Que solamente nos escuche, bueno, pues se dé un idea. Ah, ok, ok. Eh, bueno. Ay, es que eso me cuesta un poquito. Pero aquí es un alce, es un alce, es un alce colorido, es una inspiración que tomé. Este fue, me parece, casi de mis terceros cuadros, este, tiene colores cálidos. Yo hice dos colecciones, esa vez que empecé como ya a tomar el pincel. Y una fue de colores cálidos, para mí la representación fue como mi dualidad de ser cálida. Y mi parte como romántica, mi parte armoniosa en colores, pasteles, rosas. Y aparte de eso, el alce que representa, pues como un tema de, pues hasta cierto punto poder. O autonomía. Y pues, no sé, es, creo que es un poco de arte entre abstracto con muy figurado. Y es lo que puedo decir. Te la puse difícil. Sí. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Es un colibrí. Ese colibrí, de hecho, me inspiré en mi hermana. A mi hermana le gustan mucho los colibrís. Entonces, igual, los colores cálidos, en todo lo que, casi la mayoría de los que te mandé, me parece, fueron de esa colección. Es igual mi personalidad cálida, mi personalidad, digamos, como buena onda. Y esta parte, pues, representa mucho la libertad. Representa como esta parte pequeñita del colibrí, como está aleteando todo el tiempo, buscando también conectar con la naturaleza y también justo que está mucho con los seres vivos o los seres humanos aquí con nosotros. Entonces, creo que es eso, es mi hermana. Es lo que puedo decir. El colibrí. Y la técnica que utilizaste, ¿cuál es? La técnica aquí fue mixta completamente. Aquí fue acrílico, óleo, hoja de oro. También, ¿qué más puse? Puse gis. No, crayola. Puse crayolas aquí también. Entonces, esa es la técnica mixta, es, me parece, es un lienzo de lona, es un lienzo de lona. Y, pues, empecé a mezclarlos así. A mí me gusta mucho mezclar todo, como que un solo material, no soy muy fan, pero también de repente se necesita. Me gusta mucho el acrílico porque se seca muy rápido. Y una de las cosas que tengo es ansiedad, entonces. ¡No se ha sacado! Sí, sí, me causó, de hecho, este fue el segundo cuadro, el otro fue el tercero, ajá, este fue el segundo que hice. Y ya, a ver, que ya se movió el cuadro. Este cuadro es mi rebeldía, parte de, este ya es mi colección fría, colección de que, lo que, del nombre que le puse, yo no recuerdo que le puse el nombre cálido, pero el frío fue que las estrellas no brillan, sino oscuridad. Entonces, en esto yo usé mucho lo que es tonos fríos, tonos oscuros, el tema más de estrellas, el tema de espacio. Me encanta lo que tiene que ver con el universo y que es como algo que nunca vamos a encontrarle un fin y no sabemos qué vamos a encontrar allá. Entonces, es parte también de mi personalidad maquiavélica que algunos probablemente conozcan de mí. Pero que amo, porque es lo que me ha hecho también a estar acá y es mi rebeldía completamente en estos cuadros. Aquí usé también mixta, de hecho aquí usé aerosol, usé acrílico y usé también una pasta que se hace un poco como dura y hice lo que son las flores que están en la esquina y para que estuviera textura, 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 texturizado. Entonces, esa es la representación de este cuadro. Y vamos a ver si ahí tenemos otra. Ah, es también precioso. Sí, este cuadro se fue con un buen amigo. Es un también parte de lo que fue la técnica mixta y también de la colección de cálida. Híjole, esta fue una fusión porque pues para mí el mar es rebeldía también, es inmenso, es algo que pues impone. Entonces, a la vez también fue un poco de cómo se va oscureciendo en el mar. Y también usé hoja de oro, usé un poco de óleo, porque como les comento, odio que no se seque rápido. Y también puse un poco de aerosol, entonces digamos que también es mixta. Este fue un lienzo muy grande, de hecho fue prácticamente... Este y el de Frida fueron de los primeros contactos que podría decir por lo que me animé a hacer el mural, pues. Porque sí, no es fácil, porque te lleva tiempo y dimensiones. Porque es como que ching, ya siento que lo hice muy grande para el tamaño del cuadro o así. A ver si nos pasa otra. Este fue una fusión, fue una fusión porque fue una fusión pueblerina, una fusión pueblerina, pero también me inspiré mucho. Yo soy fan de los que hay dramas, de la parte de los doramas, pero la imagen que yo había visto, que me estaba inspirando, era totalmente fría, eran otros tonos, había como ciertos objetos o figuras diferentes. Entonces me inspiré también en un pueblito de donde es mi mamá y a la vez la fusión de los pueblitos que tienen algunas características de allá de Corea. Como por ejemplo, las flores rosas, que son de allá de Corea, los techos, no sé el que saber, pero hay algunas partes que de hecho son de allá. Y puse letras coreanas en el póster y que tengan que ver con eso. Este, aquí fue, fue de hecho, fue la primera vez que empecé a usar acuarela, es una acuarela que se llama goche, este, gocha, perdón, y también usé acrílico, pero fueron todas las que usé. Ok, vamos a ver si tenemos otra, creo que sí, pasé. Esa fue de la colección cálida. Creo que, este, déjame ver, o sí, me pasaste una de lo que andas haciendo, ¿no? Sí, esta es la última y esa es la que más me ha gustado. Ahorita, ahorita le digo. Bueno, todo. Si me pasa la última. Irreal, ¿me puedes pasar la última de que está a blanco y negro, por favor? Sí. Sí. ¿Cómo si no? ¿Cómo si no? ¿Cómo si no? ¿Y dónde está la otra? Esa. Ese fue el mural, ese fue el mural que hice, lo hice hace poco y es prácticamente mi primer mural. Es el primer mural que hice de Harry Potter. De Harry Potter, qué bonito. Y, ¿tiene algún nombre como la técnica que usaste o...? Ahí fue solamente acrílico y sí puse, sí hice, sí puse hoja de plata para algunos elementos, pero meramente acrílico para la pared, o sea, para que fuera para la pared. Ok, muy bien. Irra, te acabo de mandar otra fotito, ¿me la pasas, por fa? Gracias. Gracias. Esta es chile mole, pues... ¡Vientos! Esta... A todo le manejas, a todo le manejas. Por eso te decía que me encanta el arte, todo lo que tenga que ver con crear. Aquí puse... Bueno, no, no puse óleo. Aquí puse acrílico, puse plumones, puse crayones, puse polvos de oro, puse lentejuelas, puse como estilo diamantitos, o no sé, ¿cómo se llaman? Pues, pues, son unos brillos. Shakira, suaroskis, suaroskis, ajá, este... Y estambre, también puse estambre. Y es el... De hecho, ese que está en la orilla, lo cosí primero, así como con una aguja que se llama mágica, y después ya lo cosí en algunas orillas y lo pegué en la parte del cuadro. Este es como... Este... Digamos que este representa mi yo actual. Para mí es mi yo actual, esta ave libre, ahí montada sobre muchos colores, sobre muchas decisiones que estoy tomando, sobre el feminismo también. Este... Representa en el arte, no hay reglas, y las pongo yo. Es parte de la rebeldía que estoy queriendo hacer justo, como les comentaba hace un momento. ¡Buen día! ¿Me platicabas algo acerca de esta última? ¿El creativismo? Para que nos digas qué es eso del creativismo. ¿Qué es? Vos nunca habéis escuchado esa palabra. No, ni yo. Platícanos un poquito. Sí, justamente surge porque estaba así yo con este rollo de no reglas, ¿no? Como las reglas del arte de pronto es como, ah, sí, esta óleo, o este tema es así, o qué tipo de... O que es hermoso y que no. No, que es lo más difícil, ¿no? Sí, eso es lo principal, por lo cual empecé yo como a buscar algo que no fuera como tan cuadrado que implica de pronto el arte. Porque de pronto implica algo como ser metódica en algo y... Una técnica tal vez, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo dije, a ver, tengo que empezar a investigar que no solo sea la arteterapia y que tenga que ver con esta parte activa o activismo que estoy también queriendo involucrarme. Entonces, en contra de esto, principalmente el craftivismo está más enfocado un poco más a la costura, a lo que tiene que ver con la costura. Ajá. Pero no hay una regla. Justo como no hay una regla de que solo sea la costura, está todas las artesanías y todos los artesanos o personas que se quieran involucrar a temas de activismo social. Que generen algún impacto socialmente y que puedas hablar de temas que estén plasmados y que a la gente, o que las personas usen otro método para hacer activismo sobre eso. Uno de ellos, porque ya lo que te mencionaba, es la violencia, ¿no? Yo quiero enfocarme específicamente al tema de la violencia que vivimos las mujeres, principalmente en pareja. Entonces, ese tema es incómodo, de pronto hablarlo puede ser como que, ah, vamos a hacer esto en contra del machismo, vamos a hacer esto. En vez de conectar con lo que es nosotras, con nosotras, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros placeres. Entonces, ahí se empieza a conectar con el craftivismo, como desde la compañera que empieza a coser, como desde la compañera que empieza a generar dibujos o hacer arte que incomode hasta cierto punto a los demás para que movilice este tema de la violencia, ¿no? Es como, ok, o sea, lo está plasmando, nos está diciendo algo, está buscando focalizar algo del tema de la violencia, pero no lo está haciendo con la misma violencia. Lo está haciendo con arte o lo está haciendo con algo que tenga que ver con el arte, como la artesanía, ¿no? Ahorita, como te mencionaba, el craftivismo está más o nació más con la parte de la costura. Ahorita, por ejemplo, sé que hay espacios donde las mujeres hacen como con materiales reciclables un hilaje y lo van poniendo en forma de, todo de color rojo, lo van poniendo en las, este. En las plazas públicas, en los ayuntamientos. La presentación es la sangre que va dejando esas matanzas y todo esto, que de pronto pueden ser mujeres colectivas en busca de desaparecidos o en busca de algún tema en específico. Entonces, eso enfoca el craftivismo actualmente. No tienes que ser artista, no tienes que tener algún conocimiento en psicología tampoco. Simplemente lo que quieres es alzar la voz por medio de, digamos, pacíficamente, algo más amigable. Sí, me tocó verlo en el, en algún ayuntamiento. No estaba pateando nada esta vez, ¿eh? Donde estaba, estaba, fui por algo de trabajo y me tocó ver el, todo el hilaje que era bastante interesante porque podía ir cualquiera y decir, ah, yo quiero hacer un pedacito, ¿no? Entonces, esa cosa ya tiene un montón de, esa cosa, perdón, esa, esa técnica tiene un montón de, de manos y un montón de, de historia, ¿no? Porque se sientan y se ponen a hacerlo, ¿no? Y lo he visto por ahí en varios lados y ya es gigante, que era muy chiquitito de unos cuantos metros y ahora ya es gigante porque la gente va arrimándose y lo va haciendo, ¿no? Y, y te dicen, las mismas chicas te van diciendo como. Sí, es cuando supongo que la gente de afuera es como que pasa y ya lo voltean a ver de una forma, no, como, ah, nos están, estas están ahí violentando o estas personas, ¿no? Sino es como voltear a ver por qué, qué está sucediendo y la gente que tiene con, pues, no sé, un poco de razonamiento empieza a hacer como conciencia o investigar qué está pasando o simplemente. O va a preguntar. O simplemente va y hace algo, ¿no? Como tú mencionabas, este, me, me uno y la otra persona me empieza a comunicar, si es que así lo desea, porque está pasando esto. Pues algo quedó así después del M8, ¿no? De la marcha del año, de este año. En la. No lo sé. Yo sí lo vi, este, en frente de la catedral, ahí estaba un grupo de mujeres tejedoras. Ah, sí, ah, pues más o menos. Estaban ahí y se acercaba más gente y les hacían la invitación y llegaban y les decían cómo, ¿no? Porque fue bien, bien curioso, porque fue el día que una persona, un hombre me quiso agarrar un, un seno, entonces. Qué menso, escogió el peor día, porque cien mil moras le iban a partir su madre. Venía por la, por la, por la, pues yo solito, pues yo se evita pude. Yo sé que sí, yo sé que sí, pero. Era como, yo decía, bueno, qué es lo que, qué es lo que está pasando, lo que estamos también atravesando, viviendo las mujeres en este momento, ¿no? Este, porque venía por, caminando, este, de Juárez hacia la calzada, ¿no? Entonces, pasó un señor y me tira, ¿no? La mano así, directo al seno, pero yo le vi toda la intención, entonces le boté la mano con el brazo y le dije, ¿qué te traes, cabrón? No sé. Que ya, yo nomás estoy esperando a ver quién. Para golpearlo. Para pegarle. Sí, pero ya después caminé para la catedral, este, y pues eran muchas mujeres, ¿no? Digo, como, o sea, ese, ese contraste que hay ahorita en la, en, en la ciudad de, o mucho, mucha agresión hacia la mujer, o de repente espacios de mucha confección. Sí, te acompañan un montón. Sí. Entonces ahí fue donde, donde vi que había, este, varios grupos de mujeres haciendo diferentes cosas, pero me llamó la atención de qué están bordando, ¿no? No sé por qué. Entonces me acerqué y sí me dijeron, este, este, te puedes sentarte y era como un lienzo y estaban como bordando, bordando cosas. No, no, no quise sentarme porque yo ya, yo ya me quería ir a dormir, venía cansada del trabajo ante el consultorio, pero eso me hizo padre lo que, lo que hicieron. Y no sé cuánto tiempo estuvieron ahí, pero ahorita lo, lo alcanzo a hilar con lo que ustedes me están comentando, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, son colectivas de mujeres, un grupo de mujeres que se están dedicando a, este, dar un mensaje no violento a través de una representación de una artesanía, de un bordado, de un arte, de qué sé. De una manera amigable, digamos. Sí, estábamos padre porque tenían a niñitas chiquitas ahí. Sí, pues, cualquier persona que pudiera y quisiera hacerlo, se podría integrar en algunas otras actividades. Ahora me acuerdo, este, también, ahí andan circulando también, este, bordados de las personas desaparecidas también, ¿no? Que ya andan hasta Tijuana también. Entonces, del Parque Rojo hacia Tijuana, porque vean, andan en todos lados y que tiene que ver con una carga simbólica bastante poderosa, que es lo que comentaban con la parte de arteterapia y cosas que ya no podemos decir. Y las personas en situaciones de desaparición están, están hasta la madre de estar hablando de eso porque se convierten, sobre todo en desaparición y en feminicidio, se convierten en activistas, los familiares, por la injusticia social, obviamente. Y eso es que ya no pueden decir, pues, ya está hasta la madre, ya, por favor. Entonces, buscar otras formas y, este, también, también vi en algunos, en algunos puntos que plantaban árboles, por ejemplo, ¿no? Que es algo bastante simbólico que, lo que decías hace un momento que dura para siempre y ahí está, ¿no? O, este, en otros momentos también me tocó ver que empapelaban monumentos bastante interesantes, ¿no? Aquí creo que nada más se dio con la glorieta de los desaparecidos, pero en otros, en otros lados de Latinoamérica empapelaban, ¿no? Así que, vámonos contra el Benito Juárez ese y, bueno, el equivalente en su país, el equivalente en su país, Benito Juárez es de toda Latinoamérica y lo empapelaban, ¿no? Y eso que, que, o sea, resignificado ahora que me acuerdo del, del valor del arte, es un dato cultural, y luego se me van ocurriendo datos culturales porque estoy, pues, estoy recordando. Este, allá en mi juventud, ¿eh? Allá cuando era joven, ahorita ya no, pero me voy acordando de, de todas las cosas que, eh, que pude apreciar, pero, este, cuando hubo el asalto de, eh, de las, este, de las feministas radicales a derechos humanos, precisamente por las desapariciones forzadas, y porque había un súper, súper, súper presupuesto, bien mamón, que tenían cortes de carne bien chingones, los, este, los visitadores decían que no había presupuesto, le sacaron todo al, al, a la calle, fue bastante sonado que le sacaron todo a la calle, y ahí ya está el presupuesto, hijos de su chingada madre, ¿no? Y entonces, eh, intervinieron un, un cuadro, unas chicas, lo grafitearon, de, de, no me acuerdo de qué sujeto histórico era, ya no, ahorita ya no me acuerdo, ven, hasta se me olvidó porque, pues, no, no era algo valioso, era un cuadro así todo chafón que alguien pintó un día para ponerlo ahí atrás de su escritorio, entonces lo intervinieron y ya tenía historia, ¿no? Los valedores de arte así fancies decían que ya valía como unos cincuenta millones de pesos porque es una parte de la historia, ¿no? Y que originalmente había costado diez mil pesos pintarlo, ¿no? Y que era de una persona que ni al caso, X, ¿no? Ahora que decíamos lo del nombre, ¿no? Y como se volvió de un momento histórico para México importante y para el movimiento feminista, ya lo querían comprar por cincuenta millones de dólares, ¿no? Que esta, estas valoraciones con, con lo significativo, pues, cobran sentido, ¿no? Y digo, ah, esto está bastante interesante, pero es un dato pintor que me acabo de acordar ahorita, que, que puede, puede cobrar valor diferente, ¿no? Y que es un valor histórico, no es un valor monetario, ¿no? Y cuando las chicas hacen ese tipo de intervenciones con las herramientas que ya les puedes mostrar y que ya la gente que hace arte puede sentarse y tenerse la paciencia, a mí se me hace muy genial, de, ah, siéntate y yo te ayudo y yo te enseño a abordar acá. Yo nunca me acerqué porque, pues, no sé pegar ni un botón, pero ahí me iban a decir, no, pero no tengo tanta paciencia, lo mío sí es, este, aventar y patear cosas, pero a lo mejor con otras herramientas si hubiera tenido, pues, a lo mejor, ¿no? ¿Qué te gusta, por ejemplo? O sea, que te hagan... Ay, no me anden arte terapeando, ¿eh? No, no es cierto. ¿A quién vivo? No le hace, yo me pongo. La música para mí es muy importante, yo siempre escucho música, todo el rato, todo el tiempo, siempre, 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 siempre en la vida. ¿Escuchar o también cantar? No, no, escuchar, escuchar, no, no, pues, escuchar. O sea, por ejemplo, ¿cantar cuando andopeda? ¿Un instrumento? Ah, no, intenté en mi juventud un instrumentos, pero no, soy cero coordinada, pero no entiendo yo las cosas de arte, soy cero coordinada. Intenté todas las formas de arte posible porque me gusta mucho apreciarlo. Y yo dije, no, Pau, ya, pues ya llégale, ¿no? Mejor vamos a teorizar sobre ello, ¿no? ¿Qué te gusta, qué te gusta? ¿Entiendes qué? O sea, hablar. Hablar, sí, claro. Poder en la palabra. Siento a lo mejor, porque hablo bastante, pero la, o sea, por ejemplo, en la música a mí me parece bastante potente porque no hay una manera en que sepan más, este, todo lo que eres, que sepan mi playlist de, de Spotify, ¿no? Pero la que escucho yo realmente, no la que ponga, tómate, la presto, ni la que escucho todos los días, eso es demasiado, es, por eso se me hace interesante que puedan tocar algo que la gente se emocione, o que la gente no pueda decir con pura proyección, ¿no? Que es mi playlist, la mía, si es pura proyección, ¿no? Y ustedes sí podrán tener esa herramienta, por lo cual nunca se las voy a mostrar. Nunca en la vida. Yo creo que también está padre y está bonito por eso el creativismo. Justo cuando empiezas en este rollo del activismo, por el feminismo, ¿cómo te puede llevar la voz, la vocera, en un caminar, desde la música, en el caso de que puedas estar en esos cantos que de pronto también estamos ahí? Sí, el grito, el grito, pero tiene que ir desde el diafragma, no puede ir desde aquí, porque te cansa. Bueno, oye, si no la he visto desde esa manera, tienes razón. Sí, o sea, creo que está padre porque no, no hay regla, pues. O sea, eso es lo padre que no hay como una regla con el tema de, es que yo soy ya artista y voy, yo sé y yo les voy a enseñar su técnica, no. Canta en do menor. Sí, o sea, el punto es llevar un tema social a lo plasmado de una u otra forma, no necesariamente bonito, ni estético, ni nada de eso. Eso se me hace bien padre y se me hace como acompañador hacia todas las personas que queremos. Incluyente, ¿no? Incluyente, exactamente. Que queremos y deseamos algún tipo de cambio desde a lo mejor un poco soñador, porque sí es algo como que, ay, sí, qué cariñoso y todo, pero sí generas impacto. Es simplemente porque te has estado dando cuenta en varios lugares, en varias zonas, que ha habido ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que tu voz, el hecho de que seas vocera y el hecho de que estés también activa en otros círculos, eso también es parte de, o sea, parte del activismo. Y eso está bien padre. Pero no les voy a enseñar mi lista de spotify. No se las voy a enseñar, qué miedo. Pero estaba pensando en, aparte de, que no tiene que ver con una regla así tal cual y que no tiene que, que estar pensado en alguna regla o lo estético, pero me parece que sí habrá que tener como cierta disciplina y cierto respeto por, este, yo por eso no toco a las cosas de arte, o sea, como si, no sé si yo soy muy ñoña o no sé, o muy este, ¿cómo se llama? Ya me salió lo tradicional, pero un, 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 un cierta apreciación sobre la técnica porque, o sea, no, ya vimos tu obra, o sea, no cualquiera se puede poner así de, pues no hay reglas y dices, no, no manches, sí. O sea, si te, lo te veo, digo, si tienes una disciplina bien machina y si tienes un trabajo atrás, o sea, digo, porque son dos partes diferentes, pues de que sí le puede entrar a todo mundo, pero creo que sí necesita una disciplina, no sé, pues. Depende mucho, por ejemplo, en mi caso sé que yo traigo eso, pero sé que si viene alguien, como en el caso del taller que quiero hacer, y quiere simplemente cantar o simplemente estar ahí, desde, no sé, mover eso como cuando dentro le ponen algo, entonces ya está generando un sonido y ella está acompañándonos en eso y ella no está con una regla en específico, entonces está en ese, en esa horizontalidad que yo busco en el grupo o que se busca de parte del creativismo, pues, porque no es como que todas aquí vamos a saber pintar y vamos a salir siendo artistas y van a ser lo mismo que yo, entonces desde ahí ya se perdería y sería así solo arte, pues. Nada más así bien simple, solo arte. Suena bien fácil. Solo arte, pero bueno, este, tú lo traes, ¿cómo te das cuenta que lo traes? ¿Quién te dijo lo traes? ¿Quién te dijo puedes hacer esto? ¿Quién te dijo no? Pues, no sé. Dios, en la pre, los ángeles ni hablar, no, en la pregunta del millón de dólares. Pues, bueno, sí, obviamente como les comentaba, bueno, que lo ibas escuchando también, este, desde chica me gustaba hacerlo, ¿no? Me gustaba, me llamaba la atención, empezaba a dibujar y claro que el tema de familia que está ahí es como, ah, sabe dibujar. Ajá. El tema que de pronto, ¿ya viste? O sea, ah, mira. El tinta bonito. Ajá, sí, o sea, es como que mira, y sobre esto es, es como que el tema que te lo traes y te lo crees y es como, ah, pues sí, sí sé dibujar. Yo no sabía que esto era saber dibujar, entonces desde ahí empecé como a, bueno, lo voy a hacer. Lo, no sé si ya lo comenté, pero no estudié nada de artes, o sea, sí, ir a la universidad para estudiar artes nunca lo hice, siempre hubo clases de arte, siempre hubo algo de arte, este, siempre he visto temas de arte o leído temas de arte o los famosos tutoriales de arte en YouTube, pero ha sido como bien fluido en mi vida el arte, o sea, prácticamente ha sido como parte de mi vida natural, o sea, ha sido como, ah, pues ahí lo voy haciendo, lo voy dibujando y ya. No sabría decirte como aquí. Porque retomé esta pregunta porque sí te dijeron este, pues de qué vas a vivir, ¿no? Pero ¿quién te dijo si puedes vivir de esto? Si puedes vivir de esto, nadie, nadie. Yo creo que la sociedad como ver cuadros, ver cuadros ahí en los museos, o ver que de pronto hay gente que hace eso y lo vende y expone y todo, es como, ah, pues sí se puede, ¿no? O sea, creo que nadie, yo misma, o sea, yo misma fue como, ah, pues voy a empezar y lo voy a hacer y ¿por qué no lo voy a vender? O sea, fue como, sí, o sea, porque también es un material, también es algo que estoy invirtiendo de mi tiempo, de mi energía y si a alguien le gusta esto, qué chido y eso también es muy bonito, pues como a alguien le gusta, le atrae al punto de llevárselo a casa y que esté ahí como parte de su vivienda, y eso también está muy padre porque se lleva también un pedacito de mí. Sí, claro, muy bonito. Oye, y háblanos de tu galería, tienes, ¿cuándo nació? ¿qué pasa? O sea, platícanos esa historia. Pues conectó justo cuando estaba en ese trabajo que me dieron el lienzo, las pinturas, y empecé a conectar de nuevo con el tema de, me gusta pintar y lo voy a hacer y voy a empezar a comprar cosas para, para tener más material y empezar a generar creaciones, de una u otra forma las voy a hacer, si se venden o no, bueno, pues a ver qué pasa. Y es, ahorita no solamente es este virtual, ahorita solamente la venta es virtual, la mayoría de los cuadros hasta ahorita siempre, pues los primeros contactos son tus amistades o la gente que te conoce más del trabajo o de otros sitios, y ellos han ido directamente a mi domicilio, que es ahí donde los tengo, por los cuadros, y es ahí como los han movido. No he tenido yo que moverme hacia un sitio para entregar el cuadro hasta ahorita, pero sí está abierta para entregas dentro de la República, los cuadros, o sea, está abierto en la página de Instagram, para si alguien quiere comprar, que no tenga que ver con mi círculo alrededor, pues. ¿Y cuál sería la página, entonces, para que? ¿Datos comerciales ya de una vez que estás? Es HisArte, Galería y Diseño, está en Instagram, ahí pueden ver todas las creaciones que he hecho, las que ya están vendidas, pues ahí va a decir, y las que están disponibles también ahí va a decir. Sí, pero también puedes hacer como diseños especiales, ¿no? En este caso de que te contraten para... ¿Cómo en el mural? Sí, sí, exactamente. Algo que sí tengo consciente es que, pues, no va a quedar igual. No va a quedar igual como la solicitud, y puede suceder que clientes externos que no tengan que ver con mi círculo, puedan tener un imaginario de algo que me pidan, ¿no? Así como, ¿va a quedar igual? No, no va a quedar igual, porque yo no soy la artista de esa pieza, yo, o simplemente cuando tiene que ver con, no sé, perritos. Así de, uy, no, no va a quedar igual, porque esto se tardó tres días, casi no quiero que salga rápido. Esa es una, pues, no sé, un amigo me ha pedido un perrito de él, este, y algo en lo que yo sé que no le entro es el realismo. O sea, sé que yo no, o sé que no, definitivamente no me sale. Bueno, pero pues es una representación de su perrito. Sí, claro, sí, definitivamente, pero sí, él sí lo quiere literal su perrito, él sí quiere su perrito, pero no le hace que no sea realista, así me lo comentó. Pero sí, de todas maneras, sí es como que, bueno, no va a quedar con los ojitos, o sea, como exactamente va a quedar a mí el estilo que yo traigo, y es así como acordamos. No se lo he hecho, por cierto, pero te lo voy a hacer. Y con qué frecuencia estás pintando, o sea, en qué momento eres tú, ah, me agarran la inspiración. Ah, sí, ese mito de la inspiración, eh, también, de, ¿entro en trance o sí, o de verdad sí? No, sí pasa, sí pasa, lo más importante es tener un día, es que, bueno, depende mucho. Si es un día de mucho estrés, de mucho ajetreo, es como necesito descargarlo y empiezo a querer pintar. O sea, es como que necesito así. Si es un día muy relajado y que es como que, es que quiero pintar porque es algo que me va a sacar muchas imaginaciones, es algo que me va a conectar con la parte de mis manos, porque yo sí soy de que me embarro las manos y todo, y ropa y así. Entonces, es, es, es algo que también empiezo a, a mencionar, así como voy a pintar hoy porque hoy es un día relajado y ya. Pero hay días definitivamente que, no, no llega nada de inspiración, no, nada, nada, y es como que, ay, no, y pueden ser semanas o meses. Ay, eso está bien difícil, ¿no? ¿Qué harías si tienes que terminar algo mañana? Ah, bueno, cuando son pedidos, eh, sí es algo que justo creo que lo mencionas, lo mencionabas, ¿cómo traigo como esta limitante o estricta? ¿Cómo mencionabas? ¿O no? ¿Cómo lo dijiste? Como tuya, tuya para adentro. Sí, sí, esa parte sí es algo que digo, no, a ver, ya tengo pendiente este trabajo o lo tengo que entregar o esta creación la quiero publicar para ver si sale algo. Entonces, ya me pongo como un periodo en específico y en eso le pego los días que voy a estar, este, al límite de entregar o límite de publicar. Esos serían tus datos como, este, artista y tus datos como psicóloga. Pues depende mucho también, pero bueno, acá en la clínica donde estoy, la agenda es más libre por la tarde, entre semana y el fin de semana casi siempre, porque era cuando yo estaba trabajando de lunes a viernes más ocupada, es el día que más tengo como disponible para. Si quieres, quieres dar el número telefónico, por si alguien quisiera, este, tomar. Lo que te ibas a aventar unos talleres también dijiste y. Es tu momento de la publicidad. Es la publicidad porque luego, ahorita sigo yo. No, pues igual en Instagram también pueden mandar un mensaje. Ese Instagram está como, pues literal mi nombre, Arianna Giselle Sainz y una S y ahí ya me pueden mandar de meida y ya nos ponemos en contacto en caso de que necesiten alguna atención especializada conmigo. O un mural para su casa. O un mural es en el de Gis, Gis Ars. Ah, Gis con Z. Ajá, Gis con Z y en el de psicología es en el de mi nombre. Tu nombre cumplido. O si, y si quieren las dos juntas, pues les mandan mensaje. De las dos. A ver en cual le contestes, ¿no? Sí, también, sí, 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 sí. Sí, ahí mismo. Si quieren las dos juntas y este, de este taller ya lo tienes articulado, ya, o solamente está pensado. Perdón, ya, lo que pasa es que en el diplomado tenemos que entregar un trabajo final. Ajá. Entonces, es parte del taller que estoy, o sea, como ya articulando, ya está empezando a plasmarse y es buscar también un espacio digno, pues, en el aspecto de que sé que el tema puede ser un tema delicado. Entonces, eso es, yo creo que sería lo más importante. De hecho, lo platiqué con un amigo, me comentó sobre el espacio, está como que abierto a, y hasta ahorita hemos llegado a eso, porque si le dije, dame el stand-by como de yo también mis cosas, lo del arte, lo de la clínica, y este, y lo del diplomado, y pues de pronto trabajitos que van saliendo. Entonces, es eso, o sea, se va, se está formando en teoría y falta ya empezar a generar un espacio para que haya más llegadas y así. ¿Cómo es tu rango de público, más o menos? ¿Así como tu rango de edad, más o menos? El taller, pues bueno, yo, yo estoy abierta a que haya mujeres que hayan vivido una situación de violencia, específicamente abuso sexual, y el rango está abierto a lo que es de 18 años a 35 años. Es una edad, este, que estoy abierta, y ya de ahí iré viendo los tiempos para ver qué grupo puede estar, en qué grupo, o sea, dependiendo, porque no es como que todos vamos a estar juntos, pero está abierto así. Ok, muy bien. Entonces, las páginas, o sea, es His Art, His Art, con Z, con G de gato, His Art, y el de, ese es el de Galería de Arte, y el personal es como, es mi nombre completo, Arianna Giselle Sainz, con una S, nada más, al final. No, no, entonces, bueno. Bueno, al rato te la publicas en la página, porque. Sí, en la página, este, para que quede ahí, por si alguna persona quiere tomar el proceso terapéutico, o, no, trabajar como en un proyecto, este, artístico contigo, estaría, estaría, padre. Sí, 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 sí. Aprobadísimo, y, o que te contraten para las, este, manifestaciones feministas, y en todos, en todos. Entonces, empieces a, a dar otras herramientas bien diferentes para la gente que no se anima a hacer un montón de cosas, porque luego es, este, es una mala palabra, luego el feminismo, y que luego no te vayan a involucrar ahí, pero, este, me parece importante que puedan transmitir sus conocimientos y que saquen sus talentos, porque, este, el mundo es horrible. Es horrible, entonces, el mundo es horrible, y ya vimos que, que, que en el arte no es la excepción que esté, que esté atravesado, las, este, las manifestaciones machistas de, de, de la gente, y creo que, a mí me parece bastante valioso que las mujeres, eh, eh, comiencen a, a abrirse camino en donde puedan y en donde quieran, porque, es, de ahorita a 50 años va a ser el tema. Aquí nos vemos en 50 años, para que vean. Ojalá. ¿Qué? Ojalá. Ojalá, no le sé, aquí nos vemos. Ok, sí. Y verán que ese tema, vamos a seguir hablando de eso. Se los juro, por Dios que me mira. Eh, va, se va a convertir en algo muy, muy importante, se está convirtiendo en algún movimiento social más importante del milenio, entonces, si no sacamos muchas, muchas herramientas, y si no vamos, este, eh, pues, haciéndonos el paro entre nosotras, pues nadie nos lo va a hacer, ¿no? Entonces, a mí se me hace bastante valioso, ¿no? Digo yo porque no sé nada de arte, y les agradezco la, la clase de psicología y de arte improvisada, y que me hayan dejado colarme también hoy. No, pues, si todo se acomodó, ya te tocaba. Ya sé. Ya te tocaba, yo decía, bueno, si voy a llegar cinco minutos tarde, pues, ¿no? Pero dije, no, no, no sé qué pasó, este, pero qué bueno que estuviste. Salía a tiempo de la escuela, por eso. Qué bueno que todo, que todo se acomodó. Todo, todo lo pude hacer hoy, ¿no? Yo entriunfando. Al rato voy a caer ya en desmayo de los frijoles que dejé en la estufa, van a estar quemados, y no, pero, no, todo bien, todo bien. Yo espero no haber hecho mucho desorden porque, porque, este, yo nada más llegué corriendo y aventando todo. Me estuvo chido. Calmate un poco también mi ansiedad. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo venía preocupada por ese pequeño detalle. Dijis, este, ha habido una, una, una obra que hayas hecho que te, que te haya causado dolor, que digas, no, no me quiero, o sea, llegó el momento de desprenderme de esto, y lo voy a sufrir, lo voy a llorar, y va a quedar aquí plasmano. Corre imágenes, por favor. Yo creo que siempre el hecho de que soy muy dura conmigo, de decir qué feo me está quedando, y ver que las personas que amo dicen lo mismo, fue muy doloroso. O sea, cuando lo estaba, lo estaba haciendo. Fue como que, de hecho, la deshice. La deshice. La deshice. La deshice. Sí, 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 sí. Porque te dijeron, qué feo. Sí, o sea, porque yo misma me lo estaba diciendo, fue como de, ay no, o sea, ni siquiera sé qué estoy haciendo. Lo padre fue que, como les mencionaba, que me gusta embarrarme, y fue como que sí, toda mi ropa y así, fue la que más me ha embarrado, y ha embarrado todo alrededor. O sea, eso fue como lo curioso. Súper. Claro. Pero, no, me gustaba. O sea, era como, no sé, ni siquiera la voy a vender, o sea, no, no me gusta. Entonces la deshice, e hice otra cosa. Y la que hice sí me gustó, pero es totalmente diferente. Ajá. Porque si es, si es un camino, es un camino difícil, ¿no? Y es un camino que, que te hace estar como bajo el ojo del juez, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y es, y les va a gustar, y va, y va a funcionar, ¿no? Sí. Y más con esta familia saboteadora mexicana, que de repente. Es Latinoamérica. Esa es una noma, o sea. Se la pasan en el, en el banquillo, lo has acusado. Claro, no manches, o sea. Sí, y, 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 y si uno tiene como necesidad de reconocimiento, pues, que te cuento, ¿no? Pues, peor. Te cuento. Sí, 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 sí. ¿No? Este, como hace rato, ¿no? Me pasa, porque esto es una creación mía, pues, este, este, este programa, que yo siempre lo, lo he dicho, está, está, está basado también en este, es mi ansiedad y en mi angustia. Bien. Y mi pánico para hablar con el, para hablar, ¿no? Entonces, mi mamá me decía, pues, ¿pa' qué? Ni te apures, pues, ni te pagan. Ah, mi mamá todo el tiempo me dice eso. No, entonces, no vas a perder trabajo, ¿no? Pero yo llevo un momento en la edad que dices, pero me da otras cosas. Sí. Y hay cosas que te da, o que a mí me da, que no tienen que ver con una representación económica, pues, ¿no? Porque no es lo que buscaba a través de cuestionarnos, bueno, de cuestionándonos, no buscaba yo una gratificación económica o enriquecerme, pues, porque ni siquiera le apuesto a las redes sociales, ¿no? O sea, no están en mi año, ¿no? O sea, y sin embargo, el tenerte aquí o el tenerte a ti aquí, ¿no? Echándome la mano para sacar el programa adelante, es, 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 es algo que, que le suma a la vida, ¿no? Que a lo mejor no le va a sumar económicamente, pero tener un espacio donde la gente pueda venir a hablar de sus proyectos, hablar de lo que hace, por ejemplo, Paulina, este, que he aprendido muchísimo de, 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 de feminismo, puede decir que ha sido como mi maestrita en ese sentido. De nada. De nada, entonces, este, las veces que he venido aquí y llego para quedarse, pues, es el hecho que hoy viene y, y está, eh, conduciendo mi, mi programa. La diera, yo esperaba, no, eh, un poquito nada más, un poquito nada más, pero no, son cosas de alimentos del alma, eh, yo he hecho muchas cosas gratis en mi vida, pues, y digo, ay, sí, esto me alimentó el alma, ¿no? Por eso, pues, sí, también, este, jodido el cuerpo y, y la mente también, un poco, porque, pues, si desgasta un buen, la verdad, porque es trabajo, igual, este, en esta representación, esta obra que, que deshiciste, pues, desgaste un montón, ¿no? También, y, pues, ya fue, ¿no? Y, pues, ya fue, ¿no? Y ahora voy a hacer algo con eso. Por eso me parece bastante representativo que puedas hacerlo con las demás personas, no, allá afuera, donde la gente no sabe ni, ni qué está sucediendo en su vida, pero ya te sentaste un ratito a pensar allí, o ya te, o ya te cobró más, muchísimo más sentido que estar hablando o, o estar en, este, viéndose a uno mismo, que es bien peligroso, eh, es bien peligroso. Yo creo que es lo mejor, porque, este, te ves a ti mismo y dejas de, de ver y de pensar en lo que el otro opina de ti. Entonces, también, por otra parte, es una, es una, ya dices, bueno, pues, sí, o sea, yo muchas veces me he querido dar progresía del programa, muchas veces he llorado del programa, decir, no voy a poder, me representa muchas cosas, eh, muchas veces me han criticado de, pues, es que, o sea, si vas a tener un programa, tienes que ser locutora. No, 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 no tuve que ser locutora, simple, sencillamente tuve que aventarme una batalla conmigo misma. ¿Dónde está tu voz de locutora? Ni, 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 ya no tengo nada de locutora, ¿no? Pero, simple, sencillamente estuve, bueno, ya, o sea, ya me cansé de, de, de sufrir mi, mi miedo a hablar, ¿no? O sea, ya me cansé de, y pues, nace esto, ¿no? Y yo me supongo que también nació así en ti, ¿no? O sea, me canso de ciertas cosas y, y ahora ni voy a preguntarles, ¿no? Ahora nada más lo voy a hacer, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Qué bonito que lo compartes así, Ani, porque justo yo creo que es parte de los proyectos más enriquecedores, como mencionas, que pueden dejar muchísimas cosas, que no necesariamente siempre tenga que ver con la parte monetaria, y, y, y que nos empuja o nos lleva justo a lo que platicábamos también, la horizontalidad, el compañerismo, el platicar. Acompáñame, nada más. Sí, 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 sí. Y que también por otra parte se vea que también las mujeres podemos hacer equipo, ¿no? No, no nada más es este, porque muchas veces se está criticando siempre a la otra, este, a la mejor. Que también se llama patriarcado, esa amiga. Sí, que también se llama patriarcado, eso. Que compitanle, compitanle. Porque yo, yo he tenido como más críticas de las mismas mujeres, pues, ¿no? Claro. Que se cuida tu imagen, que se cuida lo que dice, no digas malas palabras, o sea, no mames, o sea, pues, en mi espacio y yo sabré. No mames, no. Y, y, sí, claro, o sea. Sí, pues, eso es que, esa es la costumbre de, tenemos que competir en todas para, este, complacer al falo dominante. Y ya, y ya cuando te desgan, ¿cuál falo y cuál dominante, amigo? ¡Ah, ya puedes hacer equipito! Ahora sí, y ya no pasa nada. Yo creo que eso también es el, en el momento en el que yo me encuentro ahorita con las mujeres que me rodean, pues, ¿no? O sea, en esta parte ya vamos a ser equipo, ¿no? Vamos a salir adelante de lo que se tenga que salir, ¿no? Y te voy a apoyar y, y, y dices, bueno, ya, ya no me siento, ¿no? Sola como en esta, en esta batalla, ¿no? O sea, ya. Sí, y que aunque tuvieras, bueno, no sé si les pasaba compañeros o amigos que estaban ahí, de todas maneras, no se siente lo mismo. Ah, no, porque luego no sabes si realmente están ahí porque quieren o porque quieren otras cosas. Ah, ah, la recomendación sexual. Sí. ¡Oh, qué horrible! Eso es. Oh, sí, es verdad. Eso sería un buen tema, ¿eh? Aquí en mesa de... Pues cuando quieras. ¿Para el siguiente o qué? Cuando quieras, si das otra vuelta, no fue tan difícil. Ay, el nerviosismo fue lo más difícil, la ansiedad, los que saben. No, no, pero a mí me pasa, a mí me pasa antes de entrar, a mí me pasa, o sea, los inicios del programa para mí es como de no, no me sale. No, ¿cómo no? ¿Ahí está? ¿Ya lo logramos? Sí, ya lo logramos ahora. No, y lo has logrado un ratote, entonces ya, no pasa nada. Lo seguiré logrando. Y claro, con apoyo, ¿no? Claro que con apoyo, bien agradecida con mi patrocinador, que sí es un buen amigo, ¿no? Que yo siempre voy a platicar cómo es historia, este, de chava que me vio así, así de, no, es que yo, no, ya, no, no, que necesito patrocinio, pues ahí está. Ah, qué chido. Entonces yo dije, ay, gracias, gracias, gracias que ahí estuvo y que me dice, es que me gusta lo que haces y confío en eso, te sale bien, o sea, ¿por qué no? Digo, no voy a poder, de las veces en las que he sentido que no voy a poder, este, la maternidad, los trabajos, no sé, tantas cosas que de repente digo, pero es aliento, ¿no? Sí, también eso, sí, eso está bien padre. Puro, puro alimentito para el alma. Sí, alimentito. Nada más, sí, qué bueno que tenemos alma, si no, bueno, yo tengo mis dudas, pero luego platicamos del alma. Ah, bueno, luego platicamos del alma, este, voy a dar los últimos saluditos que tengo por aquí. Para cerrar y. ¿Invitaciones? A ver. ¿Sacan las invitaciones? No, las sacan las invitaciones, ¿a poco no se quieren divertir con nosotros? Bueno, divertírselo, pero nada. ¿A poco no tienen ganas de salir? ¿A poco no tienen ganas de salir? Ya, fin. La respuesta de veras. Tenemos la de Tlaquepaque. Tenemos la de. ¿Dónde está? Pendiente, ¿dónde está el de Tlaquepaque? El de Tlaquepaque, ¿dónde está? Daniela Gutiérrez, saludos, las escucho en Afeccionamiento, Revolución, saludos, especiales por llevar este espacio. Muchas gracias, Daniela. Manuel Coronado, saludos desde. ¿Algún lugar de un gran país? Tona York. Tona York. Tona York. Para Paulina y Ani Antiveros de Cuestionándonos. ¿Las pinturas mostradas las tiene en venta la invitada? Ya no me acuerdo cuáles eran. Visiten su Instagram. Visítalo, por favor. Pero Manuel Coronado, si no están esas, te vas a encontrar más porque no son las únicas. Solamente yo le pedí una pequeña muestra de las maravillas que ella hace. Y en su página puedes encontrar muchas más y ahí están, si les tienen existencia o no. Y si te interesa, pues puedes trabajar en un proyecto con ella, así de sencillo, ¿no? A través de HisArt en Instagram. Entonces, para que le mandes un mensajito. Pues bueno, chicas, ya estamos por cerrar. Por cerrar, déjenme ver si por acá me aparecen. A veces no te aparecen. No me aparecen. Y después dos mil comentarios. Y después doscientos mil comentarios y nunca nos damos cuenta. No, no. O sea, sí me dicen que tengo comentarios, pero no se me, no se. A ver. Pero no salen. No, no, todavía no, no salen. Entonces. No, es que aquí es eso del Facebook en vivo, así es. Te aparecen mucho después. Pues. A mí me pasa eso. Déjenme checo por acá. Pues si no se lo dan, pues ni modo, ustedes se lo pierden. Ahí luego, ahí luego, ahí luego nos vemos. Pues. ¿Para cerrar, Paulina? ¿Algo para cerrar? Pues no, yo creo que sí, deben de. Solamente me parece muy interesante lo que hace His, porque el arte y el activismo hace muchos años en mi vida, que no lo había recordado y me hizo recordar otra vez. Cuando era joven y me emocionaba, este, y podía entender algo de arte. Decía, ah, no manches, sí es cierto, ¿no? Y, y me ha tocado ver muchas, muchas cosas que ahorita iba recordando, pero ya no, no es el anecdotario de Pau. Entonces, luego les platico qué cosas tan divertidas me encontré en el arte y en el activismo. Y me parece interesante que puedas tener esta herramienta que a mí me parece súper, súper valiosa y te agradezco que hayas aceptado y aparte aguantado la improvisación que hice. Sí, pero muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Quieres para cerrar algo? Bueno, primero voy a mandar saludos a todos, o sea, no os voy a decir los noves, pero saludos a los que están viéndome y escuchándome, que me han comentado, mándame saludos. Pero muchos saludos y muchas gracias por escuchar también el programa y escuchar también un pedacito de mí, que algunas personas no lo sabían. Y muchísimas gracias a Ani, a Pau, de verdad, muchísimas gracias, no saben el reto que fue para mí venir aquí, fue un krause de ansiedad y entre, no sé, muchas cosas. Y también mucho agradecimiento, felicidad y es algo que le comentaba hace muy poco a alguien especial, las cosas muy bonitas todavía me cuesta reformularlas, me cuesta expresar qué pasa porque no es muy común o cuando es común es como por qué lo hace o empiezo como a dudar, pero me cuesta mucho. Lo único que puedo decir es muchísimas gracias, estoy, me voy muy feliz y este fue un momento muy ameno para mí que nunca lo voy a olvidar. Qué bueno, qué bonita, qué bonita que eres. Pues aquí tienes tu espacio, ya. En Jalisco Radio también. Ah, haz los comentarios. En Jalisco Radio, lunes 7, de 7 a 8, estás cordialmente invitada también, no se me angustien cuando puedan y cuando quieran. Pero platícale qué haces. Ah, bueno, discúlpame, es un programa de radio de filosofía, entonces la filosofía abarca todo, como el arte, entonces cuando gustes para 6.30 de AM, Jalisco Radio. Gracias. Pues muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí, por, ya habíamos platicado lo que de repente representaba, pero estamos en las mismas, estamos en las mismas, este, la ansiedad, la angustia de repente nos pone trampas, ¿no? Pero bueno, prueba superada, salió perfecto. Y aquí tienes tu espacio. Muchas gracias. No, si algún tema que tú quieras dar, este, si, de lo que quieras hablar, de la parte psicológica, ahora ya como, algún tema de feminismo, lo que tú quieras, si te gusta el espacio y si quieres volver a repetir la experiencia, aprópiate de él, ¿no? Y aquí está. Y Paulina, pues gracias, muchas gracias por sacar el programa adelante. Cuando quieran. Por allá en casita, pues gracias por escucharnos, les mandamos un saludito a las personas que nos escucharon a través de Juanatos FM, a las personas que nos escucharon, que nos vieron a través de las páginas sociales, y agradeciéndole siempre de antemano a Israel por estar siempre al pendiente de lo que se va necesitando, y en la vida en la que vamos improvisando, y no me queda más que decirles muchas gracias, buenas noches, pasen un excelente fin de semana, nos vemos la, el próximo viernes con más de Cuestionándonos, me despido, soy Anika Cian y les mando un gran beso. Hasta la próxima. Bye, bye. Muchas gracias.